Si viniste enfermo, sano tú saldrás Si estabas atado, libre tú serás Al su nombre proclamar, su nombre proclamar Su nombre proclamar, todo cambiará, todo cambiará Si estabas cargado, el peso quitará Si viniste cansado, todo va a estar bien Al su nombre proclamar, su nombre proclamar Su nombre proclamar, su nombre proclamar Todo cambiará, todo cambiará Si en un pozo estabas, él te va a sacar Si estabas vacío, él te llenará Al su nombre proclamar, su nombre proclamar Su nombre proclamar, su nombre proclamar Todo cambiará, todo cambiará Si viniste roto, entero tú saldrás Si estabas perdido, él te salvará Al su nombre proclamar, su nombre proclamar Su nombre proclamar, su nombre proclamar Todo cambiará, todo cambiará Al su nombre proclamar, su nombre proclamar Su nombre proclamar, todo cambiará Todo cambiará, todo cambiará Todo cambiará, todo cambiará Sobre todo en nombre, Jesús, Jesús. Si viniste enfermo, sano tú saldrás. Si estabas atado, yo sé que libre serás. Si estabas cargado, el peso quitará. Si viniste cansado, todo, todo va a estar bien. Si en un pozo estabas, Él te va a sacar. Si estabas vacío, Él te enseñará. Si viniste roto, entero tú saldrás. Si estabas perdido, Él te salvará. Su nombre es proclamar, su nombre es proclamar, su nombre es proclamar. Todo cambiará, todo cambiará. Todo cambiará, todo cambiará. Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, Jesús, Jesús. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús.